Buenas noches, hoy en nuestro podcast, como cada semana, tendremos un invitado, pero no es un invitado cualquiera, hoy es un invitado especial, que justamente es de nuestro alma mater, de nuestra universidad, es un chico de nuestra edad, que pues por cuestiones de la vida ha tenido malas experiencias con este, del manejo de las drogas, pero bueno, aquí los dejo con él para que los deje un poco más en contexto y conozcan un poco más de Bueno, mi experiencia con las drogas fue algo traumático, la verdad, fue una experiencia muy fuerte, pero eso me hizo reflexionar muchas cosas, me hizo tomar una perspectiva de la vida totalmente diferente, porque así como uno cae, pues vuelve a avanzar, todo comenzó cuando inicié mi edad universitaria, empecé con la marihuana, después con otras sustancias y así, después con las fiestas, empecé a salir muy seguido a fiestas de electrónica y esas fiestas pues es un ambiente donde pues se auspicia el consumo y pues se ve, es un poco más normal en el sentido de la palabra, entonces ahí se facilitó todo para consumir en exceso, hasta un punto donde no pude controlarlo y tuve el supuesto mal viaje y perdí totalmente el control y ahí fue cuando empecé a reflexionar que estaba pensando yo de la vida, que estaba haciendo, que estaba yo aplazando por culpa de las drogas, empecé a hacer deporte, empecé otra carrera universitaria, porque pues también por las drogas dejé de estudiar, entonces fue mucho recorrido y al final me siento muy bien del cambio, porque puedo ver la vida de distintas maneras y enfocarme en otros temas de mejor interés, como el deporte o los juegos, trabajo también. Y bueno, no queda más que agradecerle acá a nuestro compañero por darnos su relato, contarnos sus experiencias con el uso de las drogas, no queda más decirle a nuestros compañeros que el uso de las drogas pues no es un juego, que siempre que si lo hacen o si son consumidores de alguna sustancia, que sean muy conscientes y muy responsables en lo que hacen y que siempre si pueden estar acompañados es buena opción. Entonces nada, acá nuestro compañero nos dejó un consejito y nada, muchas gracias por escucharnos. Como consejo que le doy a todos mis compañeros y las personas que estén como de mi edad más o menos estén empezando por eso pues que tengan cuidado porque es de mucho cuidado un tema a veces que creemos que tenemos el control pero la verdad desconocemos de ese tema y a veces nos consumimos por dentro hasta que estallamos y pasa lo que tiene que pasar, por eso yo siempre le digo a mis panas que traten lo posible de abstenerse a probar drogas más fuertes y a tratar de regularse porque las drogas son muy malas para el organismo y mucho para la mente. ¡Gracias!